En primer lugar, quería agradeceros a todos y a todas los que habéis venido a cubrir la noticia. La rueda de prensa se va a estructurar. En una primera intervención voy a hacer una valoración de lo que ha sido la primera fase, de los presupuestos participativos, la gente que ha participado, el número de propuestas, la tendencia que han obtenido estas propuestas y una valoración. Y en la segunda parte de esta rueda de prensa explicaré cómo va a tener lugar la segunda fase de los presupuestos participativos. En la primera fase de los presupuestos, como ya sabéis y dijimos en la anterior rueda de prensa, que tenía una duración de alrededor de unas dos semanas, se iniciaron el día 5 y finalizaron este pasado domingo, día 18. Hemos conseguido obtener alrededor de unas 5.000 propuestas. 5.000 propuestas que se han dividido en 2.000 papeletas físicas y 350 papeletas virtuales. Papeletas virtuales se han recogido mayormente en el portal de participación, participa.burriana.es, y en el correo electrónico participa.burriana.es. Y las papeletas físicas se han obtenido mayormente en las 15 urnas que pusimos en todo el municipio. Tengo aquí unos datos de la participación por urna. Leeré solo los en los que más se han recogido papeletas. En el Instituto IES Chaume I se han recogido 276 papeletas. En la Casa de la Cultura, 260. En la Piscina Municipal también ha habido una gran afluencia de personas y han participado 173 papeletas. En el Polideportivo de la Bosca, 153. En el Mercado Central, 208. En el Centro Rafael Martí de Viciana, 112. En el IES John Bay, 115. Y así a grandes rasgos serían, bueno, en Centro de Salud de la Bosca también han participado y hemos recogido 147 papeletas. Por lo tanto, vemos que las tendencias más fuertes han sido las que hemos recopilado en los trípticos. Ahora explicaré cómo se ha hecho el proceso de recopilación de las 10 propuestas y valoramos muy positivamente la participación. Aunque estamos aprendiendo, es la primera vez que iniciamos un proceso participativo como este y lo que queremos es aprender y mejorarlo para el año que viene. Digamos que ha sido una primera toma de contacto, la valoramos positivamente, pero queremos seguir progresando. Lo que hemos hecho para recopilar las 10 propuestas que pasan a la siguiente fase ha sido primero categorizar las propuestas por categorías y después ver las que tenían una tendencia más fuerte o más evidente. Y las hemos ordenado de mayor a menor en las papeletas. El orden en el que están puestas en la papeleta es de mayor a menor veces se repetía esa papeleta. La primera, que se va a poder votar, la hemos titulado Juventud, Becas y Apertura de los Colegios los fines de semana. Y la propuesta de la ciudadanía es la siguiente. La ciudadanía propone que se invierta en dotación de becas y premios a los mejores expedientes. Asimismo, propone que se organicen más actividades culturales, deportivas y de ocio para adolescentes y jóvenes. Las propuestas consideran muy necesario que se puedan acceder a los campos de deporte de los colegios los fines de semana. La primera propuesta ha tenido un respaldo muy grande y ha sido el de las becas. Y lo hemos introducido en primer lugar porque los dos institutos, tanto IES John Bay como Chaume I, se han organizado para pedir masivamente el incremento de las becas en los institutos. Creemos que ha sido muy positiva esa movilización porque digamos que es así como se va generando tejido social y como se va moviendo la gente. Y por lo tanto ha sido el que más apoyos ha obtenido. La segunda es la creación y mejora de las zonas deportivas, sobre todo en parques. Mucha gente nos ponía en las propuestas que teníamos parques pero que no tenían instalaciones deportivas para hacer deporte como pistas de básquet, pistas de fútbol, de skate y demás. Sí que habían críticas bastante grandes a que eran muchos metros cuadrados de hormigón pero poco utilizados. Y por lo tanto han pedido también de forma muy considerable que se invierta para que se puedan construir y mejorar las instalaciones deportivas en los parques que ya hay. Y la propuesta ha quedado reactada de la siguiente forma. La ciudadanía propone construir campos de deportes en los parques de la ciudad, mejorar las pistas deportivas del puerto y crear zonas de acondicionamiento físico al aire libre en los parques existentes. Básicamente se han resumido todas en demandar tanto pistas de fútbol como de básquet, también zonas de deporte al aire libre que ya existen en otros ayuntamientos como son la instalación de barras y demás. Y la mejora del acondicionamiento de las pistas que ya tenemos en el puerto. La tercera propuesta viene muy a colación porque también está relacionada con el tema de los parques pero más que por las instalaciones deportivas iba por las zonas verdes. Veían demasiado hormigón y asfalto y la ciudadanía ha propuesto el incremento de estas zonas verdes y también de la limpieza de nuestros parques. Sobre todo por la problemática de los excrementos hemos visto en las propuestas como la ciudadanía una y otra vez se quejaba del poco civismo en este aspecto y que había que poner alguna solución. Y por lo tanto ha quedado redactada de la siguiente forma. Incremento de las zonas verdes, mejora de las instalaciones y limpieza de los parques de la ciudad. La ciudadanía propone la reparación y adecuación de las zonas para niños y niñas en los parques de la ciudad. El aumento de los espacios verdes en el casco urbano, la plantación de árboles, que se habiliten espacios para que los perros puedan estar sueltos, la mejora de la limpieza de los parques, la puesta en marcha de campañas de concienciación sobre el problema de los excrementos de perros y que se sancionen con rigor las personas que incumplan la ordenanza. Es decir, aquí hemos recopilado por una parte la sensibilidad que marcaba la ciudadanía de la ausencia de zonas verdes en nuestro municipio y por otra parte también el problema que teníamos con los excrementos. Hemos decidido que hemos visto bien que por una parte se incrementen las medidas correctoras y sobre todo las campañas de concienciación a la ciudadanía. La cuarta es el mercado de los domingos en la zona marítima. Es una de las propuestas que también yo por lo menos creía que iba a ser la ganadora, pero bueno, aquí todas han ganado, pero digamos que ha quedado en un cuarto puesto en tendencia. Pero también hemos visto mucho cómo la ciudadanía reclamaba de distintas formas que se volviera a hacer el mercado de los domingos. Lo hemos redactado de la siguiente forma. La ciudadanía considera viable un mercado municipal de gestión directa los domingos en la zona marítima. Para solucionar los problemas medioambientales propone el incremento de papeleras y contenedores de bolsas en todo el recinto y las zonas limítrofes. La puesta en marcha de campañas de concienciación y sanciones por contaminar tanto a los comerciantes como a los consumidores. Y cualquier otra medida que pueda paliar la contaminación de la playa, como puede ser el aumento de la altura de las vallas y la limitación del uso de las bolsas de plástico por parte de los comerciantes y de los compradores. Es decir, que la ciudadanía ha propuesto de forma masiva también la realización del mercado de los domingos ese mismo día y en esa misma zona. Y como sabe que hay problemas medioambientales proponían diversas soluciones. Lo hemos conseguido copilar en esta propuesta. La quinta es el paseo desde Burriana hasta el puerto. Mucha gente también lo ha pedido de forma considerable y finalmente ha quedado como que la ciudadanía propone la construcción de un paseo peatonal y un carril bici que conecte la ciudad con los poblados marítimos. La sexta es inversiones en actos culturales y festivos. La ciudadanía propone que se realicen más inversiones en actos culturales como pueden ser el cine, el teatro, los conciertos y las exposiciones. Y también inversiones en actividades festivas en las fiestas de San Josep, San Blay, la Misericordia y en las fiestas de los barrios y de los poblados marítimos. Como hemos visto, como una y otra vez la gente también proponía, sobre todo una que ha reincidido muchas veces ha sido la del cine. Parece ser que hay bastantes peticiones y hemos decidido también, por orden de preferencias y número de propuestas, introducirla. La séptima sería crear más carriles bicis y mejorar la red de carriles bicis existentes, ya que también mucha gente nos estaba acusando la falta de, digamos, esta tendencia que en muchas ciudades está creciendo y en la nuestra, digamos, que se ha iniciado pero que ahora está un poco estancada. Y estas siete primeras propuestas han sido las que han creado una tendencia evidente y directa. Es decir, tú cogías las 5.000 propuestas y ibas leyendo y las que más se repetían con una pauta eran estas siete primeras. Después, estas tres últimas no han conseguido una tendencia tan evidente porque estaban repartidas en muchas propuestas distintas. Y hemos conseguido hacer una copilación, digamos, de carácter genérico. Cuando cogías una del paseo del puerto o del mercado de los domingos, era evidente que era del paseo del puerto o del mercado de los domingos y que no había discusión. Pero otras son mejoras de carácter general de distintos lugares del municipio y, por lo tanto, hemos tenido que agruparlas de forma distinta. Y son estas tres siguientes que son la octava, la novena y la décima. Mejoras de carácter general sería la octava en infraestructuras, acondicionamiento, jardines, iluminación y movilidad en los poblados marítimos. Había muchas muy específicas que no podían materializarse en una propuesta de votación conjunta en un municipio. Por una parte se hablaba, por ejemplo, de la Serratella, otra del paseo marítimo, otra del Grau, otra del Clot, incluso. Entonces, hemos decidido hacer una combinación para hablar de todos los poblados marítimos de carácter genérico. Y ya cuando pase esta segunda fase, concretar en los proyectos que sí que se necesitan. La novena sería inversiones en museos y en la Casa de la Cultura. Hemos visto, de hecho, inversiones en cultura se repite dos veces porque ha habido mucha tendencia en este aspecto. Y la ciudadanía propone que se realicen las inversiones necesarias para la reapertura del Museo de la Taroncha y de la apertura del Museo del Cordenal Tarancón. También propone que se invierta en el acondicionamiento de la Casa de la Cultura y en mejorar las instalaciones de la biblioteca. Y la décima, que ya sería la última, mejorar la mejora de los accesos a Urriana y la limpieza de sus calles. Digamos que estas son las diez que mayor tendencia han conseguido en el ayuntamiento. Cuando se vaya a votar en la segunda fase, encontraremos las diez propuestas en el tríptico. Y aquí, justo, tres casillas para indicar el número de propuestas que se quieren votar. O sea, la ciudadanía va a poder votar una, dos, bueno, cero, una, dos o tres. Cero sería un voto en blanco porque no está de acuerdo con ninguna de las propuestas o incluso con el método. Y una, dos o tres dependiendo de las que quiera votar. Si, por ejemplo, quieres votar la tercera, la novena y la décima, tendrías que poner en cada casilla el número. Y después ya terminaría la votación votando en la urna a la que ha sido. Eso sería, por una parte, digamos, la primera fase. Ahora, en la segunda fase, tiene lugar desde el día 23, que es mañana viernes, hasta el día 31. Un poco más de una semana para que la ciudadanía pueda votar estas diez propuestas. ¿Cómo se va a poder hacer? Se va a poder hacer en casi las mismas ubicaciones que la primera vez. En la primera fase habían 15 ubicaciones, esta vez solo van a haber ocho, por un motivo de seguridad técnica de la votación, ya que en la primera fase podía la gente proponer las veces que quisiera. En esta segunda fase solo se va a poder votar una vez y tiene que haber un control. Por lo tanto, hemos reducido los espacios de votación a los sitios donde hay técnicos municipales que puedan realizar ese control en la votación. Serán el ayuntamiento, la Casa de la Cultura, la Tenencia de Alcaldía del Puerto, las piscinas municipales, el pabellón polideportivo de La Bosca, las instalaciones deportivas del Camillón Bay, la policía local y el centro Rafael Martí de Viciana. En estos ocho sitios habrán urnas, como en la primera fase, y cuando vayas a votar, el técnico municipal te pedirá que te acredites con el DNI para poder ver que eres mayor de 16 años, estás en el padrón municipal y no has votado más de una vez. Para ello hemos creado una herramienta, bueno, mejorado una herramienta ya existente, que es un programa, un software que se llama Democratian, de votación, para intentar cribar de forma rápida los votos que hay en las urnas y los votos que van a ser online. Para que una persona no vote online, luego se vaya a una urna a votar y luego vaya a otra urna a votar y no haya, digamos, un cruce de información de todos esos, de ese sistema. Hemos creado un software que utilizarán los técnicos municipales y vayas a votar físicamente con una papeleta o votes online, la máquina sabrá si ya has votado o no y si ya has votado no te dejará votar. Las formas de votar son estas, presenciales en estas ocho urnas o de forma telemática en participa.burriana.es. Para votar de forma telemática es necesario que vengas a uno de estos ocho sitios a recoger un código, ya que si no cualquier persona con DNIs, que no sean suyos, podría introducir esos DNIs y seguir votando. Para ello tendrás que venir a uno de estos ocho sitios, identificarte con tu DNI y te darán un código para ese DNI. Es decir, que hemos preferido que la votación en esta segunda fase sea específica. Y después se publicarán los resultados la semana siguiente del recuento de la votación y haremos un trabajo posterior con estas propuestas. Muchas propuestas, sí que es verdad que no se han ceñido al tema que se pedía, que eran propuestas de inversión, pero son muy interesantes y la ciudadanía ha propuesto otros temas distintos que sí que son de ámbito municipal, pero que no tenían nada que ver con las propuestas de inversión. Por lo tanto, los técnicos municipales, con un poco más de tiempo, sí que harán un trabajo de recopilación de todas esas propuestas y de informes para poder sacar el máximo partido a la participación de la gente. Y por mi parte eso es todo. Se publicarán los resultados y las papeletas también estarán accesibles en la web. Lo único que eliminaremos serán los datos personales de aquellas personas que hayan puesto los datos personales. No los pedíamos, pero sí que ha habido personas que ponían su nombre, su DNI y lo ponían todo. Eliminaremos eso y subiremos todas las propuestas a la web para que estén al alcance de todas las personas. Si tenéis alguna pregunta... No me he dejado nada, ¿eh? Vale, pues muchas gracias.